Ciudad Juan Manuel Abalmedina. ¿Qué haces, Juan Manuel? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hombre que sabe mucho de política. Justo escuchaba que hablás de la oficina del jefe de gabinete, de las puertas, sí. Me sorprendí cuando lo escuché hoy, cuando venía para acá. Vos lo contabas, lo que no iba a ocupar la jefe de gabinete, la oficina del jefe de gabinete. Ya estamos en un nivel... Claro, y yo lo dije y al rato me dicen, bueno, no, no fue una elección de... Me mandan por WhatsApp. No fue una elección de francos no mudarse, sino que Milei le dijo, yo te nombro jefe de gabinete, pero vos te quedás en tu oficina. Me hacía acordar una película, Cinema Paradiso, que un chico pedía cortes de películas de los besos y el que pasaba la película le decía, bueno, yo te los corto, los tengo en esta latita, pero te los guardo yo. Como diciendo, bueno, son tuyos, pero no te los doy. A Franco le dieron el puesto, pero no le... Y vos sabés que fuiste jefe de gabinete. Sí, no, porque, a ver, no es casual que esté ahí en su oficina, porque vos podés a cada rato pasar de un lado para el otro. Vos estabas en mi oficina cuando entraba Cristina, o yo golpeaba la puerta, entraba. Es para consultas permanentes. Es la persona que, justamente, es jefe de gabinete, porque el presidente deposita toda esa confianza. Claro. Pero bueno, este gobierno no para de asombrarnos, ¿no? En general, para mal, ¿no? El tema es que Sturzenegger es el hombre que pasó en limpio los pedidos de los grandes empresarios que hicieron el DNU y la ley bases. Es decir, es como si vos estuvieras ahí, encima con un presidente medio ausente, ahora se va a 15 días, a un representante de las grandes corporaciones. Es que ellos son eso. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mi ley habla ese idioma. Mi ley habla el idioma de los grandes mil millonarios que decimos del planeta, ¿no? Por eso le cae bien a Elon Musk, etcétera, porque lo ven que hay alguien que les dice no paguen ningún impuesto. No pagues nada. Está muy bien que no pagues. El tipo que está acostumbrado a evadir permanentemente, que tiene grandes estudios pagándoles millones y millones de dólares para poder evadir más plata, encuentra un presidente que le dice que está muy bien lo que hace. Entonces, claro, es delicioso para el capitalismo financiero técnico global escuchar que un político dice que el Estado no tiene que existir, que ellos son los patriotas, que ellos son los héroes, y que no hay que pagar impuestos. Hay algo y también... Por eso cuando yo te escuchaba hablando de la corrupción de este gobierno, yo siempre creo que es estructural, no es contingente, porque de vuelta les parece bien fugar, les parece bien evadir, son héroes los que lo hacen, con lo cual es intrínseco al modelo. Es este modelo. Es el modelo de un mundo para muy poquitos que viven muy bien y que con su desarrollo y su innovación y su enorme empeño porque le vayan muy bien las cosas, algo derrama al resto y el resto está subiendo. O sea, un modelo que no existe en ninguna parte del planeta, pero es el que sueñan las personas más ricas del mundo. Por eso no hay que tomárselo en broma. Porque lo que él dice lo piensan las personas que más plata y por lo tanto poder o parte del poder tienen en el mundo. Bueno, y de hecho un gobierno que tiene semejante desorden sigue siendo apoyado por los mercados, por los grandes empresas. Y ahí está. Los tipos no pueden ni entregar un poco de comida. No son capaces de entregar un poco de comida. Y un poco de comida que encima, para caerle todas las máscaras, la brillante investigación que estudiaron ustedes, recién los felicitaba Ari, tiene que ver con que esa comida ni siquiera fue un gasto, porque no la compraron ellos. O sea, ni siquiera el ajuste sirve para justificarlo, porque no la compraron ellos. ¿Por qué no la repartían? ¿Por qué mentían? Yo creo que este gobierno, yo a veces lo defino como easy. Una mezcla de incompetencia, crueldad e ignorancia. Son las tres cosas que actúan. Y creo que en pocos lugares, como en este caso de la comida, se lo puede ver con claridad. Porque es la crueldad de no darle comida al que menos tiene, es la ignorancia de no saber cómo hacerlo. Ayer veíamos el ejército entrando. ¿Por qué? En Argentina se reparte comida, al menos de la caja pan, vos te acordás, de la comida, ¿no? De la caja pan adelante, el Estado siempre repartió comida. No es algo novedo, no es algo que el Estado no puede hacer. A veces tienen que llamar al ejército para hacerlo, porque no tienen idea. Y a la vez, claramente, también con una crueldad muy, muy fuerte, que significa decirle a los que menos tienen que no le va a alcanzar la plata para poder darle comida, ¿no? Está bien no darle comida al que no necesita, ¿no? Yo recordaba hoy, cuando fue el debate de Massa con Milley, que todos pensamos que había ganado Massa claramente, porque había mostrado... Massa tiene un gran conocimiento del Estado, realmente. Y, bueno, como lo tendrás vos, que fue... O sea, el jefe de gabinete conoce todos los sectores del Estado. Y un Milley, raramente, infrecuente, ver a una persona con semejante nivel de desconocimiento. Sin embargo, ese día le dio unos puntos a favor a Milley. Y ahí hay un gran tema para investigar, para entender, ¿por qué la gente estaba eligiendo como jefe de Estado a alguien que claramente no conocía el Estado? No lo conocía y decía que había que destruirlo. Decía que era un problema. Me parece que acá hay muchas cosas. O sea, a ver, obviamente tiene que ver con los grandes errores que cometimos nosotros. No hay ninguna duda, porque si no, estamos hablando de otra película. Pero también tiene que ver con lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? En la pandemia, yo siempre lo digo, al principio, ¿te acordás que la gente decía, no, vamos a olvidarnos más buenos? Hay grandes filósofos que hablaban de cómo iba a cambiar todo el mundo, el retorno de lo público, el retorno del Estado. Salíamos y aplaudíamos a los enfermeros, a los que ponían su vida. Y fue al revés. La pandemia potenció lo peor, en el individualismo, sin poder hablar con el otro, sin ver al otro, cada vez más las redes, los algoritmos, cada vez más separados. Y también mostró una cuestión en la que cuáles, qué sé yo, yo en esa época, como ahora, vivo de mi sueldo docente. Yo doy clases, vivo de dar clases. Investigar el conocimiento y dar clases. Para mí la pandemia fue, en vez de ir a dar clases, la daba en mi computadora, veía más a mis hijos que estaban ahí al lado, cobraba lo mismo, gastaba menos. No la pasé mal en ese sentido, en ese sentido concreto. Mientras que la gran mayoría de los argentinos, los cuentapropistas, los que ganan la plata de todos los días, la pasaron muy mal. Y nos veían a nosotros, que veníamos del Estado, de esa manera. Y para colmo, tomamos una actitud, muy de creernos muy, ¿no? ¿Se acuerdan cuando perseguíamos al surfer, por ejemplo? Era casi un criminal de guerra, el tipo que estaba por ahí. Una cosa de una falsa soberbia, de los que sabemos que cuidamos la vida, a mucha gente no podía cuidarlo. A pibes que no lo dejamos, ver a sus novias, despedir a sus viejos muertos. Digo, hubo un exceso que de alguna manera se pagan. Y mi ley, de alguna manera, fue capaz, coincidiendo con esa idea antiestatal, de poder expresarlo y ganar la elección, ¿no? O sea, vos decís que ese Estado omnipresente de ese momento generó un rechazo fuerte contra el Estado. Exacto, y después muy potenciado para la incapacidad de nuestro gobierno. Nuestro último gobierno fue un gobierno centralmente incapaz de transformar la realidad. De Vincentín en adelante, no pudimos, qué sé yo, tocar las tarifas. A ver, yo conocía, tengo ni a conocidos gerentes de empresas que ganaban decenas de miles de dólares y que me decían, Juan, yo pago 400 pesos por mes de luz. Y pagaban 200 de gas, mientras que muchos argentinos y argentinas con eso no compraban una décima parte de la garrafa. Íramos incapaz de tocar los subsidios. Pasaba el tiempo y no había una forma de organizar para... Discutíamos entre nosotros, nos matábamos entre nosotros y no íbamos capaces de tocar las tarifas. Esa impotencia, de alguna manera, explica que, bueno, ese discurso que el Estado no sirve para nada, prendiera en sectores... Lo escuchaba Ari recién, ¿no? Que contaba que vos le diste su primer trabajo formal, ¿no? Bueno, gran parte de nuestra campaña, la última campaña, nosotros decíamos, vienen por tus derechos, vienen por tus vacaciones, vienen por tu aguinaldo. Ari, periodista hiper conocido, hiper capaz, hasta que empezó a trabajar con vos, nunca había cobrado un aguinaldo y nunca había tenido vacaciones, como la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. O sea, muchas veces le hablábamos a un país que no estaba y no quería moverlo. Bueno, lo estábamos pagando, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora hay que... ¿Cómo se sigue? Y hay que militar mucho. Yo, vos sabés, no volví a ocupar un cargo público desde que el Senado hace seis años, pero ahora decidí volver a tomar un cargo y meterme ahora como vicepresidente del partido. Todavía no asumí porque es una cuestión formal, pero estamos en eso. Pero yo creo que es un momento trascendental, es un momento trascendental en el que hay que trabajar con mucha fuerza para que impedir a toda costa que este gobierno consiga una mayoría parlamentaria el año que viene. Esto siempre es importante, pero este es un gobierno que ya ha avisado que si consigue una mayoría parlamentaria va a hacer lo que dijo que iba a hacer. No va a mentir. Entonces, hay un riesgo enorme ahí. Nosotros tenemos que trabajar en serio, con mucha inteligencia, con ninguna soberbia y con mucha humildad para impedir que esto ocurra. Porque yo estoy seguro que el próximo presidente o presidenta argentino no va a ser la historiología, porque esto va a terminar siendo un desastre. Pero si en los dos años lo van a tener una mayoría para implementar algunas leyes que sueñan, lo que quede en la Argentina va a ser muy peligroso. Bueno, a mí me da miedo a veces porque recuerdo muy bien cuando Menem reelige, al mes más o menos, o 20 días después, sale el índice de desempleo. Y dio 18,6%. Quiere decir que había una sociedad argentina que los dejaba atrás, a ese quinto de la sociedad. Los dejaba atrás y seguía. Con el voto cuota y qué sé yo. En una época donde los 90 eran los 90 de Reagan, de Tache, qué sé yo, que todo el mundo era más o menos... El mundo parece que iba para ahí. Claro, claro. Y esto podría suceder, la verdad. Podría bajar la inflación y generar un ejército desempleado de lo que nos olvidamos. Absolutamente. Absolutamente. Ese proceso de riesgo lo veo para la elección del año que viene. Porque este modelo es tan brutal que en cuatro años... No para el final, decimos. No, claro. Es imposible que con su propia... El modelo de Menem era muy, obviamente, injusto. Lo enfrentamos todos, muchos de nosotros, pero de alguna manera contemplaba al otro. Digo, repartía comida. No, era otra cosa. Repartía comida. No, ni hablar. Había una secretaría. Ni hablar. Y funcionaba el gobierno. Repartía comida, escuchaba, miraba, digamos. Había otra cabeza ahí, ¿no? Que acompañaba el ajuste. Vos lo decías vos hoy, en el pase. El final del gobierno de Menem es lo que estamos viendo ahora, al principio. Ahora estamos en un principio. Exactamente. Estamos empezando donde lo dejó. Claro. Entonces uno dice... En cuatro o cinco meses. Y la verdad es que yo vi, viste, en mayo volvió a caer el consumo respecto a abril. A un nivel, digo, caer dos y medio por mes, bueno, a 30% o no. Entonces la pobreza todavía no tocó el techo. Y la indigencia. Y la indigencia. Y la indigencia. No puede comer. Lo mismo que están investigando ustedes, lo mismo que denunciamos desde la UTEP, los movimientos sociales, desde diciembre mismo, se ha duplicado la gente que no tiene para comer. Es frente a un gobierno que no reparte comida. Podemos meternos un poco ahí porque vos también has trabajado. Alguna vez yo fui con el movimiento a ver las comedores de Rosario en la época del macrismo. Trabajaban muy bien realmente. ¿Qué pasa ahí? Porque hoy hay un montón de acusaciones de que se quedan con la comida, que la venden, que obligaban a la gente a ir a la 9 de julio. Bueno, se ha generado una demonización sobre eso. Algo quizás haya, que después se generaliza. ¿Vos qué opinás? La enorme mayoría de las organizaciones sociales, yo no soy un dirigente social, no les voy a decir. No, 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 pero lo conocés. Pero participo activamente de esto. La gran mayoría de las dirigencias sociales están muy por arriba de cualquier estándar ético y moral de la dirigencia política. Qué bueno. La verdad que es una vergüenza. La mayoría de estas personas, mayoritariamente mujeres, que se levantan para atender un comedor, atienden al que no tiene una manta para poder dormir, en promedio son mil veces mejores que la dirigencia política y empresaria argentina. Por eso me da mucha bronca cuando se demoniza, ¿no? Y se habla de terciarización, de locoso de la pobreza. Obviamente puede haber algún delincuente con cualquier actividad, pero les garantizo que hay muchísimo menos corruptos y muchísimo menos delincuentes que en la política y en el mundo empresario argentino. No hay ninguna duda de esto. El trabajo que hacen estas, vuelvo a decir, centralmente mujeres, a lo largo y a lo ancho del país, recibiendo muy poco por eso, es maravilloso. Entonces, esa demonización tiene que ver con el susto que este gobierno tiene a todo lo que es la Organización Popular. Porque le tiene susto. Ahí está. ¿Por qué ese encarnizamiento? Fíjate que ahora van a repartir la comida, pero dicen, no, bueno, con ustedes no. ¿Y miedo por qué? Porque al contrario, la Organización Social, en todo caso, organiza el descontento. Claro. Y te quita del peligro del caos. Exactamente. El caos del narcotráfico, de todas las cuestiones que cuando se retira el Estado, lo que queda en los barrios son las organizaciones sociales, las iglesias, los clubes y el narco. Si se le da menos a las organizaciones sociales, si se le da menos a las iglesias, si se le da menos a los clubes, lo único que tiene recursos es el narco. Eso es lo que está llevando adelante este gobierno. Eso es lo que no se termina de entender. Y a la vez que, bueno, sí se puede terminar de entender porque justamente por concepción van contra la Organización Popular. No se entiende que esa tarea que se hace es una tarea constitutiva, ¿no? Y esto es algo que a veces lo hemos discutido porque coincide también con algunos discursos de cierto progresismo bobo, ¿no? Los terciarizados, los que están de los dos lados del mostrador. La organización comunitaria es la base del peronismo. Está muy bien lo que hacen. Son las organizaciones libres del pueblo. No es que está mal que lo hagan. No es que el Estado lo tiene que reemplazar. Nosotros no somos estatistas. No somos soviéticos, digo. Claro. Que varias organizaciones que trabajen porque les interesa y porque viven permanentemente y ayudar a los que menos tienen es la base de la sociedad de la comunidad argentina, digamos. Es muy válida esa tarea. No, además... Y siempre se lo dice a un solo lado, ¿eh? Los que están de los dos lados del mostrador son los pobres. Nunca los empresarios. Bueno, vos fíjate. ¿Quién es el ministro de Industria siempre? Bueno, lo pone la UIA. ¿Quién es el de Agricultura? Lo pone la sociedad rural. Ahí no hay incompatibilidad. Los banqueros, el Banco Central, ¿quién van? Ahí no hay dolor del mostrador. Ahí no hay dolor del mostrador. Nunca hay. Nunca se escucha a nadie hablar. Solo los pobres tienen dolor del mostrador. Exactamente. ¿A quién vas a poner? Si me pones a mí, yo no sé cómo organizarlo. Tienes que poner a alguien que conozca eso. Exacto. Y que genere la posibilidad de darle herramientas de verdad para que estos millones de argentinos puedan ir saliendo cuando el Estado hace todo lo contrario, ¿no? El tema es que si la gente le cree, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que por alguna razón estaban apuntando tan fuerte y por esa razón fue tan importante lo que hicieron ustedes. Porque justamente en el momento estaban en su máxima demonización, que no fue casual, ¿eh? Esa demonización tuvo que ver cuando de esas mismas organizaciones empezaron a presentar denuncias porque había plata que era para comida que se usaba otra cosa. Ahí se pusieron como locos y salieron como fuerte con esta barrabasada que hicieron con la lista de comedores. Agarraron un listado de pre-inscripción de comedores en plena pandemia y dijeron ¡Ah, no están! Y si eso no pasó nada, si nunca recibieron nada de eso, ¿qué delito podía haber ahí? Era un grupo que en plena pandemia quizás quería armar, pero para el extremo de crueldad cuando sí fueron y vieron que 2.000 sí funcionaban, o sea, estaban funcionando sin apoyo al Estado, no le dieron comida y seguían guardando la comida y mandaron a apelar la decisión del juez para hacerlo. Esa es la locura, ¿no? Por eso fue tan importante esto que demostraron ustedes porque se mostró la realidad, se mostró la verdad. ¿Qué ves de diferencia entre el gobierno de Macri y este? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la evolución de la derecha entre el gobierno de Macri y esto? Es muy distinto. Vos te acordás al principio de Macri que se creía una especie de progresismo neoliberal simpático, ¿no? Que recibió Obama a los brazos, que jugaban para que ganara Hillary Clinton. Después, en la segunda etapa, ya cuando se entró en el quilombo, se empezaron a hacer más lo de derecha, del ajuste, pero los primeros dos años no habían hecho casi que ningún ajuste, además habían aumentado los planes sociales, habían aumentado transferencias a provincias. Y casi los triplicaron los planes sociales. Exactamente. Cada vez que venía alguien protestaba, le daban planes sociales, desvirtuaron ese plan que era un plan muy bueno que era para generar un salario social complementario, pero como lo repartían el Toniazón y esos recursos no lo usaban para darle crédito a herramientas, lo desvirtuaron el plan y terminaba en una versión ya más extrema. Pero bueno, Milley da un salto enorme. Yo digo porque los apoyos son los mismos, ¿no? Más o menos, el establishment argentino alguna vez apoyó a Macri y ahora apoya a este hombre. Pero este tiene también voto popular. Esta es una ultraderecha, una derecha popular. Eso es lo novedoso, ¿no? Hablando de los comedores, yo empecé a notar, empecé a asustarme cuando compañeras que manejaban comedores antes de la PASO me decían, cuando yo les preguntaba si conocían gente que votara a Milley, me decían, sí, y mis hijos. Los pibes de las mujeres que manejaban los comedores votaban a Milley. O sea, es una derecha que ha entrado fuertemente en los sectores populares. Por eso los resultados, ¿no? Es el primer gobierno de derecha, pensá que es un gobierno que es solo de Lamba, de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que saca muchos más votos en el interior que en el AMBA. Si se hubiese votado solo en Lamba, Milley entraba tercero. Tercero. Contando la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Tiene esos mismos apoyos sociales pero también un sector popular. Esa es la potencia que tiene, ¿no? Claro. El libro que representa. Que hasta hoy se mantiene, aparentemente. Sí, sí. Es donde creo que es donde se empieza a perder, ¿no? Eso me contaban varios compañeros y compañeras en los sectores más populares, más humildes, empieza a perder eso, ¿no? Cada vez son menos, me dicen algunos que estudian estas cosas, se va haciendo más viejo el apoyo a Milley y menos pobre. Va perdiendo a los jóvenes pobres. Va yendo al lugar conservador que le corresponde. Exactamente. Ahí se va apareciendo más al electorado macrista clásico. Claro. Y contame en la ciudad, a ver, ¿qué ves? ¿Vos fuiste ahí a trabajar, has tomado esa decisión? Sí, básicamente porque creía en primer lugar que era importante que nosotros presentamos, armamos una lista que va básicamente con los sindicatos y los movimientos sociales que los que estaban dando de verdad a la pelea contra este gobierno estuvieran también en los lugares de decisión porque en general a los movimientos sociales, a los sindicatos se los usa para que hagan paro, que hagan quilombo, pero después los que van a los carros son otros, ¿no? Sí. Un poco la clásica política argentina. Entonces, tomamos la decisión de no hacerlo, me apoyaron el movimiento Evita, las demás organizaciones sociales y casi todos los sindicatos importantes de la ciudad para una discusión que tenía que ver con recuperar el protagonismo de los trabajadores en la política que es central del peronismo y que se ha ido perdiendo, eso por un lado, y por otro lado también salí a discutir porque, digamos, 16 años de gobierno macrista me parece mucho, ¿no? Y si, como yo digo siempre, si vos me decís que esos 16 años fueron maravillosos, que tenemos mucho más sub, que la escuela pública está maravillosa, no, y la verdad que es todo lo contrario. Están como cómodos, casi te diría. Yo noté eso, yo noté que hubo una comodidad, no para hablar mal de nadie, simplemente, viste la fábula de sopo del zorro y las uvas verdes, que quiere agarrar unas uvas, empieza a saltar, saltar, no llega, entonces decís, ah, estaban verdes. Me parece que el peronismo se acostumbró a no poder ganar la ciudad, dijo, bueno, entonces nos vamos acomodando a no ganarla. Algo parecido a lo que le agarró el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se buscan más los cargos legislativos, los cargos de control, y no se trabaja para ganar la ciudad, que se puede, digo, para un ejemplo muy claro, que hablábamos recién, Sergio Massa, en el balotar, sacó el 43% en esta ciudad, no es que sacamos el 20, 43%, sí se puede ganar la ciudad, hay que ganar una alianza amplia, con convicciones peronistas, no ocultar el peronismo, tampoco, pero sumando con otros, orgullosamente peronistas, que sume a otros sectores, pero que quiera dar una discusión importante en la ciudad, ¿no? Porque cuando termine Jorge Macri en tres años, van a ser 20 años de gobierno macrista, en la ciudad, digo, ¿la ciudad no representa un gobierno que agarra a los pobres argentinos que están en la calle, y los agarra y los saca como si fueran criminales? Yo creo que no, yo creo que no, y esa ciudad de Buenos Aires tiene que poder expresarse, ¿no? Y a nivel nacional, ¿qué ve? Yo veo que ahora los encuestadores miden y dicen, bueno, siguen poniendo peronismo K y peronismo no K, como si fueran elecciones separadas, y bueno, las últimas elecciones no han ido separadas, ¿qué ves vos ahí? No, yo creo que el peronismo hoy está atravesando un momento dual, ¿no? Por un lado, creo que nuestra dirigencia social está cumpliendo muy bien su tarea, desde el día cero, los sindicatos, bueno, hicieron una huelga muy importante tener, una movilización, lo mismo, los movimientos populares, se acuerdan de esa primera marcha a Petovelo, que dijo, los voy a atender de a uno, después le armaron la cola, esa cola ahí salió, se puso como loca, porque estaban ahí las mujeres, acá estamos, atiéndanos, yo creo que nuestra diligencia social está cumpliendo un rol muy, muy importante, estoy orgulloso de eso, no de nuestra diligencia política, nuestra diligencia política sigue medio, todavía sin entender lo que ocurrió, como que está sin saber muy bien, digo, los compañeros que ocupan cargos en las cámaras, en las legislaturas, en las intendencias, en los distintos lugares, como que no han terminado de entender que es este fenómeno de mi ley, no saben muy bien cómo pararse, me parece que están varios pasos atrás, fue importante lo del Senado rechazando el DNU, pero bueno, uno quiere bastante más actividad, ahora, ayer la CGT, la UTEP, la CTA, han convocado una movilización para cuando se trate la ley más en el Senado, me parece que estos compañeros tienen que ponerse un poco más en acción, ¿no? Cuesta revisar, ¿no? Yo creo que uno en su vida, en la política, debe pasar lo mismo, imagina, tiene una inercia de hacer siempre las mismas cosas y cuando vos venís de derrotas tan contundentes, de una derrota como esta que genera tanto sufrimiento, cuando yo digo, che, ¿por qué no revisamos qué pasó, así cambiamos? Se enojan, ¿no? Y la verdad es que no es contra nadie, es decir, bueno, algo pasó, porque no es que perdimos con alguien normal, no perdimos con alguien normal, la verdad. Y aparte perdimos cinco de las últimas seis elecciones, el peronismo no está acostumbrado a perder las elecciones, en momentos de discutir las cosas, ¿no? Porque, claro, bueno, hay que presentarse distinto ante la sociedad, claramente, ofrecer otras cosas, ahora, cuesta mucho romper el statu quo, decir, che, y la verdad que, no cuesta ofrecer un futuro, no cuesta ofrecer un futuro, no estoy hablando de personas, creo que las mismas personas podrían, totalmente, abrir el juego de otra manera, ¿viste? Porque los líderes son los líderes, qué sé yo, si no se deciden por decreto. Claro, claro, pero venimos mal. Venimos mal, venimos mal, y estamos muy siempre hablando para atrás, ¿no? No nos pasa solo a nosotros, ¿no? En el mundo, aparte de los sectores de izquierda, progresistas, a veces parecimos más la defensa del statu quo, ¿no? ¿Qué sé yo? Millet decía destruir el Banco Central, obviamente no lo hizo, obviamente debe ser, si hay un solo organismo público, no había echado a nadie, garantiza que fue el Banco Central, pero es disruptivo. Donde más sueldo cobran. Pero es disruptivo. Pero él decía eso, y algunos nuestros terminaban defendiendo el Banco Central, de vuelta. Estamos como, somos como los conservadores, defendemos la escuela pública como existe. Bueno, ahí llegamos, ahí llegamos al punto, nos hemos convertido en los conservadores. Claro, entonces la derecha se vuelca al cambio. Conservador de algo que no está funcionando bien, además. Está funcionando bastante mal, no estamos defendiendo el estado de bienestar alemán, no estamos defendiendo la Argentina del 55. Bueno, ahora la rebeldía es de derecha, bueno, porque el que pide un cambio es ese. Pero la izquierda, los sectores progresistas, nacionales populares, pueden hacerlo. Digo, este domingo, en México, López Obrador terminó un mandato, nunca tuvo abajo el 60, 70% de popularidad, hizo grandes transformaciones, y Cláudio de Ayer con la nueva presidenta de México. Y lo pudo hacer. ¿Sabes qué veo en él? Yo muchas veces lo escucho en sus charlas diarias. Las mañaneras. Sí. Tiene, hay mucha relación entre lo que dice y lo que hace. Total, absoluta. Yo creo que eso es muy importante. Absoluta. También, la gente se enoja, no engañen, no mientan, porque eso es muy desgastante. Incluso, vos hace un rato hablabas de las tarifas, ¿no? Yo digo que también la gente tiene, los presidentes tienen que acostumbrarse, cuando puede dar buena noticia, pueden dar buena, y cuando tiene que dar mala, tiene que dar mala. No malas para los pobres, a los pobres no hay que darle mala. Pero a veces a la clase media tenés que decirle, che, mirá, estás pagando 20 lucas de cable, ¿qué nos costaba? Pagame 20 lucas de electricidad. Claro, ¿qué nos costaba hacer esa mínima cosa tarifaria? No, teníamos miedo, ay, la gente se va a enojar, tenemos un gobierno impotente, no, si subimos las tarifas, nos van a putear. Por citar un caso, ¿no? Y lo que veo en AMLO es eso, lo veo muy genuino, y dice todo lo que, y cuando vos ves lo que hace, después cuando veo las medidas, tienen que ver con eso. Claramente. Cuando elige una candidata, elegí una candidata como él, no fue elegir a alguien distinto. No, no, no. Entonces el pueblo la acompañó. Exacto. ¿Entendés? Si vos elegís a alguien, decís vos a mí me... Autenticidad, algo que también tiene Milay. Autenticidad. Milay era auténtico, era el más auténtico de todos los candidatos, ¿no? Exactamente. Porque Patricia jugaba ese rol sin creerlo, roía la verdad, no hablar, ni hablar. Y la gente compra... Y el pobre Sergio era candidatón en la situación más difícil del mundo, ¿no? Que hizo magia, hizo, yo siempre digo, Sergio hizo, hizo agua de las piedras en esa campaña. Claro. La gente... Busca autenticidad. Alguna vez me hicieron una encuesta sobre mí cuando estaba en C5N que me iba tan bien y decía eso. Auténtico. Claro. Decía lo que pensaba, te puteaba, no te puteaba. Claro, te gusta, no te gusta, pero ese tipo es así, ¿eh? Totalmente. Cuando va a la casa es así, eso pasa con Milay. Por eso se engancha con los jóvenes, porque para mí lo que dice está pésimo, pero no hay duda que lo cree. No hay duda que Milay, que él cree lo que dice. Y eso vale mucho, vale mucho. Por eso cuando me preguntabas también lo del peronismo y el peronismo en la ciudad y en la nación, tenemos que ser orgullosamente peronistas, porque nos ocultamos, hablamos, no, están mal las organizaciones libres, están mal los sindicatos. No, eso somos nosotros. Claro. Somos los que representamos a los trabajadores formales, informales, y tenemos que ser orgullosos de eso, y no estar como pidiendo perdón porque no sé qué cosa. No tenemos que pedir perdón de nada, tenemos que ser humildes por la cagada que hicimos, obvio, pero no por lo que somos. Por lo que hicimos tengo que pedir perdón, por lo que hicimos mal, no por lo que somos, porque por lo que somos tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Esa es la clave, ¿no? Esa autenticidad que vos muy bien decís, que tiene López Obrador, es la con la que se convencen a la mayoría, ¿no? La que tenían esto, la que tuvimos nosotros con Cristina en su momento, y que por varias razones se fueron perdiendo, ¿no? Claro. Juan Manuel, muchas gracias, y bueno, nos veremos de vez en cuando para ver cómo va ese trabajo en la ciudad. Con todo gusto, y sobre todo intentemos ahora, bueno, que intentemos que no se apruebe la ley base, y sobre todo construyamos fuertemente una opción que frene a este gobierno en las elecciones el año que viene, ¿no? Así es. Me parece que esa tiene que ser nuestra única, nuestra motivación central. Impedir los daños de este gobierno, por eso las luchas sociales, por eso las acciones que estamos haciendo están muy bien, pero no perdamos de vista, porque muchos colegas míos, politólogos, me dicen, bueno, Juan, pero con este sistema electoral argentino, es difícil que tenga una mayoría. Le digo, ojo, porque hay muchos que corren siempre a ayudar al vencedor, ¿eh? Y miremos a un gobernador nuestro en Tucumán, digo, ¿no? Por eso, si tiene un buen resultado electoral el año que viene, ojo, no nos durmamos, no esperemos dentro de tres años, tenemos que actuar ahora y tenemos que actuar con inteligencia, con humildad y sobre todo con autocrítica, porque si le decimos a los argentinos y argentinas que los problemas del país empezaban el 10 de diciembre cuando llegó mi ley, bueno, es lógico que no nos crean y miren para otro lado, Por algo se perdió. Exactamente. Por algo se perdió. Che, este, guarda porque